Y ahora vamos a hacer contacto con Víctor Galvez, reportero de NEMAS, sobre un accidente vehicular en calles de Venustiano Carranza. Víctor, muy buenas tardes, adelante. Noelia, Humberto, muy buenas tardes. Afortunadamente sin el reporte de personas lesionadas a Paratoso y con las circunstancias en las que se involucran a una unidad de transporte público, dos unidades de transporte de pasajeros y un vehículo particular. Y es que es un cruce bastante conflictivo, derivado precisamente también del paso de unidades del Metrobús. Es el cruce de las calles Santos Dumont y la calle Guillermo Villazana, en donde se han registrado este fuerte accidente en la colonia aeronáutica militar. Afortunadamente, bien lo mencionaba, sin personas lesionadas por intentar pasar o ganarle el paso a esta unidad de transporte público, pues desafortunadamente es impactada las otras unidades. Ya han llegado los seguros, ya se encuentran en el lugar elementos de la Policía de Ciudad de México. Afortunadamente el accidente lo han orillado para evitar mayor complicación en una zona de por sí conflictiva en el ingreso hacia la zona de hangares del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Así la información que tenemos desde la alcaldía Venustiano Carranza. Muchísimas gracias, Víctor. Y qué bueno que no hubo personas lesionadas. Estamos pendientes. Gracias. 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 Gracias.